Hicimos un proyecto de ley, un proyecto de ley pidiendo la creación de una fiscalía para Avellaneda que sea exclusiva de nuestra localidad, no es de nuestra localidad porque esto es Lanteri, Flor de Oro, Las Garzas, Guadalupe Norte, La Zarita, San Manuel, hay todo un área de influencia que teniendo el servicio de fiscalía en Avellaneda seguramente puede confluir a este lugar. Y luego los casos que indique la superioridad irán a Reconquista, irán al Palacio de Justicia, eso ya es un tema de funcionamiento interno. Un fiscal más, un cargo de fiscal para Villocampo, que no tiene hoy, y dos más para Reconquista, atendiendo, digamos, uno le ve el rostro a los fiscales que están trabajando y se da cuenta del tremendo esfuerzo personal que tienen que volcar hay una franja de la sociedad que por ahí no respeta la legislación vigente y ahí es cuando el fiscal debe actuar, pero el trabajo de fiscal no es para cualquiera, es muy exigente, lo entendemos y para eso tenemos que... El MPA en Rafaela tiene 60 personas en total, el MPA en Reconquista, que digo mal porque Rafaela tiene toda una región y Reconquista tiene toda una región, pero más o menos son similares, nada más que nosotros estamos a 330 kilómetros de Santa Fe y ellos están a 100 y algo. 60 personas allá y acá 38. Entonces nosotros consideramos que ya ha pasado demasiado tiempo, bastante tiempo, y es momento que desde el ámbito que corresponda se asista, tanto con fiscales como también con personal, porque eso es calidad del servicio de justicia que es lo que la gente está esperando. Así que está tratándose en senadores y luego pasará a diputados, ojalá que tengamos suerte y se apruebe la ley. Volviendo a algo que pasó, que el gobernador retiró los pliegos de los candidatos, no sé cómo marcha la negociación en estos últimos tiempos. Bien, bien, o sea, un poquito lenta, porque por ahí hay algunos detalles que están puliéndose, algunas... Siempre ahí quedan algunos rastros, pero yo creo que vamos a andar bien. Estuvimos ya tirando algunos contactos, nos han consultado. Así que no quiero generar expectativa. Lo que digo es que el diálogo no está roto y estamos trabajando para recomponerlo y creemos que pronto podemos tener novedades. ¡Gracias!